Hola amigos de Gol México, nada para nadie y todo se definiría en el partido de vuelta. Tigres y Chivas no se hicieron daño e incluso sacaron de la cancha sus piezas más importantes cerca de la hora de partido. De modo que bien podríamos decir que la final de ida del clausura 2023 quedó muy por debajo de las expectativas y tendremos que esperar al domingo para conocer al campeón de la Liga MX. En la final, Chivas-Tigres te dejo. ¡Aquí se hizo profundidad! ¡No! Jamás iba a llegar. No voy en tren, voy en avión, como decía Chal y García, pero no podía llegar esa pelota. Pues fíjate, Chivas a la final y de ahí te ligas al concierto de Luis Miguel, es mínimo un brillón y una retina. Y Andrulo no está, Andrulo no está. No, después de ese encontronazo, la verdad es Colmoso, quedó mal. Ya no hay cambios. Ve, ve, nada más sigue ahí la pelota porque ya no pueden hacer cambios. Así es que solamente brota ahí sobre el césped. Aquí viene Aguido Pizarro en una de las que puede ser de las últimas jugadas de Tigres. Busca servicio largo al frente buscando a Nico Ibañez y en la saga de Chivas, luego el Diente López, el balón que sale rebotado. Ya lo tiene Córdoba con la marca de Mayorga, mete centro. ¡Perfecto! Estaba para sacar a Daíla López y Guadalajara intenta una salida y va uno contra el mundo. Rolando Cisneros, pues es obvio que le iban a perder. Y Andrulo ya queda como último hombre, no puede ni caminar. Sí, no puede ni caminar. Aquí viene Tigres. Vamos a ver si todavía tiene tiempo para aprovechar. Le hizo la señal con la mano de que recogió las piernas al momento del impacto. Y lo que dice que le jura por Dios que sí, que sí fue falta. Y te digo algo, sí fue falta. Sí fue falta de Torres. Sí, yo creo que... Porque no toca la pelota Torres. De alguna forma impide que siga... Sí, claro. Que era imposible para Bigón saltarlo. ¿Cómo calificaría solo el trabajo de Fernando Guerrero? Pues no incide en el marcador. No incide exactamente, pero irregular. Irregular, claro. Aquí viene Chivas. Aquí viene Chivas por derecha. Viene Pérez, mete centro, pega en la espalda de Angulo y el balón queda ahí. Angulo va regreando y todo el tren le pega. Señores, sin balármico se acabó el partido. El equipo de Tigres empata cero goles con Chivas. No, no goles en el volcán.